El gobierno departamental de Santander designó en las últimas horas como subdirector científico de la AES San Camilo al profesional de la medicina Marlon Zapata Natural de Barranca Berbeja. El galeno agradeció esta designación y habló para enlace noticias sobre sus expectativas. Nuestro gobernador me ha distinguido en la subdirección científica del Hospital Psiquiátrico San Camilo en la ciudad de Bucaramanga. Dentro de los grandes retos está lograr la acreditación de esta institución, así mismo lograr convertirlo en hospital universitario. Dentro de los retos personales y profesionales está en lograr la implementación de política pública en salud mental especialmente para las víctimas de violencia intrafamiliar, así mismo la violencia física, sexual en los niños y adolescentes. Vamos a trabajar muy encomunadamente con la oficina de la primera dama y así mismo con las diferentes entidades correspondientes como bienestar familiar, policía de infancia y adolescencia para que esta sea una realidad en beneficio de nuestra comunidad. Vale a decir que Barranca Bermeja requiere cuanto antes un centro de atención para pacientes psiquiátricos y la designación del médico Zapata es una oportunidad para avanzar en ese propósito.